La cola de las lagartijas Hola, soy Julieta y hoy les voy a contar el cuento de... La cola de las lagartijas Hace mucho tiempo ya existían todos los animales. Años después aparecieron los hombres. Los primeros hombres conocieron a los animales. Algunos los tuvieron que cazar para comer. Los animales que no servían de alimento estuvieron tranquilos. Sabían que los hombres nunca los cazarían. Sin embargo, los hombres comenzaron a perseguir a las lagartijas. Les pegaban y, cuando podían, le cortaban la cola. Entonces, las lagartijas se escondieron bajo las piedras. Era una grosería que les cortara la cola, porque sin ella parecían ranas. Un día, la más vieja de ellas tuvo una idea. Les dijo a sus compañeras que preguntaran a los demás animales cómo se defendían de los hombres. Las lagartijas encontraron a un jaguar. Le preguntaron cómo le hacía para defenderse de los hombres. El enorme gato les dijo que el señor del monte le había concedido cuatro afilados colmillos y un rugido con la miedo. Más adelante, las lagartijas se toparon con unos changos. A uno de ellos les preguntaron cómo escapaban de los hombres. El mundo les explicó que el señor del monte les dio la habilidad de treparse a los árboles y un grito que espanta de tan fuerte. Luego, las lagartijas vieron a unos jabalíes. Al acercarse a ellos, les pidieron que les dijeran cómo se libraban de sus cazadores. El jabalí más gordo le respondió que el señor del monte hizo que les crecieran largos con ellos y les aconsejó andar en grupo. Al descubrir que su solución era el señor del monte, las lagartijas fueron a buscarlo ante él, se quejaron y les pidieron ayuda. Pero el señor del monte les explicó que no podía hacer nada. Sin embargo, les concedió que, cada vez que les cortaran la cola, les creciera otra más larga y bonita. Y colorí colorado, este cuento se ha acabado y el que no aplauda se queda pegado. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!